¡Suscríbete al canal! 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 CD Projekt cuando hicieron The Witcher 3, de verdad. Es que es bastante mejor que otros juegos que yo he jugado. Distinto. Con mucha más vida, por ejemplo, que Skyrim. Aunque evidentemente Skyrim tiene su ventaja. Y si ha sido uno de los juegos más jugados de la historia de los juegos de rol, algo tiene Skyrim que engancha a la gente. Necesito ir a Skellich. ¿Traportar cereales es secreto? Tengo que conseguir dinero. Necesito dinero, ¿no? ¿Y cuánto dinero tengo? Tendré... Hostia, es que me piden mil monedas. Mil monedas y tengo cincuenta y cinco. Voy a llegar anti-eh, con cincuenta y cinco monedas de mierda que tengo. Oh, bueno, espérate. Hola, chaval. Saludos, Maester Creighton, de parte de Geralt. ¿Vas a tomar el desafío? ¿Vas a enfrentar a nuestro campeón de la taverna? Hmm, estoy listo. Voy a apostar por mí. Ok. ¿Quién es Gregorio? ¿Quién es Gregorio? Ok, ¿no? ¿Qué, no? ¿Quieres que haga trampas? Mira, porque necesito dinero, si no, venga va. ¿Unos golpes en la cara o una oferta tentadora? ¿Qué hago? Nada mucho. Poner unos pincelos, no demasiado, por favor. Y luego dejarlo desplazarte. Un bienvenido a nuestros competidores mientras entran el reino. Geralt vs. George George, el piloto. ¡Para que el hombre mejor venga! ¡Captain! ¡Eso es todo! ¡Estás listo! ¡No te preocupes! Te hiciste una oferta lucrativa, ¿no? Sí, pero no era nada como robar a un ladrón o engañar a un tramposo. ¡Suscríbete! Tengo que recordar esto. Mastr. Claytop nunca te olvidarás. Nuestro ganador, y el nuevo campeón de la taverna, es el horario que se llama Geralt. Aquí es tu premio. Archibald O'Neal es otro brawler que puedes combatir. Te encontrarás a ala la entrada de los lumbos. También hay Mortimer, el capítulo de la guardia. Pero, normalmente puede ser encontrado cerca de Oxenford Gate. ¿Por qué no todos salgas de mi casa? Dos coronas, 60 coronas... Tengo aquí un chorro de cosas para conseguirme dinero. O, directamente, hacer misiones secundarias para ganar dinero. Porque no se hace falta, o sea, no es... Es que no se hace falta dinero. Entonces, teniendo en cuenta que nos hace falta dinero, que tenemos que ir a Skadich... Bueno, vamos a contarle Priscila lo de Dudu, que esta es una emisión principal. Y aquí hay un tablón de anuncios, que aquí salen a ver ofertas de trabajo. Vamos a empezar a coger ofertas de trabajo. Coger, 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 coger... Y aquí hay un par de osoby que los programas... No hay un par de escud encara no me gustaron, los grato. No hay un par de escud. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Alar! Necesito dinero Oh, para una vez que quiero dinero Bueno, está bien Para una vez que quiero dinero me dan comida Esto no es justo No sé de dónde cojones voy a sacar las mil coronas para pagar a este capitán Por allí Joder, como empuja a la tía La madre que la parió Me dice borracho ahí aguantando el poste Porque el poste no vaya a hacer que se caiga las careras A ver La borrachera que lleve en los altos, colega Por aquí no es Por aquí sí Priscila Creo que sé cómo llegar hasta Jaskill Tengo un plan, pero necesito a Dudo Deberíamos encontrarlo Nuestro amigo el Doppler adoptará la forma de Menge Y ordenará que Jaskill se haya trasladado hasta Osenfall Lo liberaremos en el camino Pues no lo sé Tú lo conoces mejor que yo, tú eres su amiga ¿Dónde podría estar escondido? Tenemos que convencer a Dudo de que salga de esos compites ¿Tiene algún amigo de confianza? ¿Alguien en el que podamos dejarle un mensaje? ¿Le gustaba asistir a las funciones? Sí Quizá la solución sea una obra teatral, ya sabes Quizá la solución sea una obra teatral, ya sabes Quizá podríamos usar un juego ¿Sabes? Un mensaje para Dudo Para algo Lure a un lado de la escala de esa manera ¿Entonces qué sugieres? De acuerdo Pongámonos a trabajar en la obra En realidad esperaba que Más o menos Más o menos Más o menos Eso lo hará Ahora encontrar la forma expresiva para nuestro contenido Una historia contemperable, contemporánea Eso sería mejor Quizá sobre el conditierio de Povus ¿Tú sabes? Lorenzo Moller Una historia de un hermoso, pero no abandono Y el Doppler que se acerra a la mentira Pero ahora el Doppler está en el escenario Y solo puede contar con la ayuda de su amigo Que es un hermoso Que en realidad está preparado para hacer cualquier cosa para salvar su hijo No, mejor Él es beloved ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Suena genial ¿Qué piensas, señor? Lorenzo Moller Sí O quizá no Espera ¡Tengo que ver! ¿Qué piensas? Queremos decir una historia de los Urcheos de Erlenmoord Los hermosos secretos Los hermosos Una hermosa 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 Es un monstruo Ahí para robar a la princesa Palvera Lleguen a él muerto Pero en ese momento Una hermosa Una hermosa Y todo se termina Esplendible Así que se ha terminado ¿Sí? ¿Tienes que decir algo? ¿Tienes que decir algo? Eh... Necesitamos un buen título Necesitamos un buen título Necesitamos un buen título Ventura para ver Que eso es más importante Que la historia en la misma Tengo algunas ideas Quizás puedas elegir Voy a considerar mi opinión de esta vez Por supuesto Somos partners en esto Estoy solo en charge Tengo dos realmente buenos La salvación de Doppler Y... Un changeling rescuado O el triunfo de la hermosa ¿Cuál preferís? Rescate de una criatura cambiante O el triunfo del brujo Enfatiza el mensaje Que queremos comunicar Solo hay un problema En esta historia No hay doble Solo una princesa Y un erizo maldito Nada más simple Necesitamos simplemente A cambiar el Doppler Para la hermosa El mensaje Eso es lo que es importante Vale Entonces Es una comedia Esta bien un drama Vale Vale Ya se que no me necesitas Ya se que necesitas Que no me necesitas Para el guion Geralt Espera Una rima de la hermosa Eh... La hermosa La hermosa Esa 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 La hermosa La hermosa Ya el ha dormido Está chocado Ya 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 No lo tenemos El mensaje oculto de Dudu ¿Qué has pensado? ¿Era mensaje? Pensábamos introducir algo así como Ven al Martín Pescador Al amanecer No lo tenemos No lo tenemos Pero lo escribiste para contactar con Dudu Ese era el propósito ¿Cómo esperas hacerlo? No lo tenemos Entonces ¿Cómo ves esto funcionando? No La ataza se obvia en la habitaciónilla de Bogón En el manuñita Estos nos cierra Babel ¿Vas encuentras luego? En la altura Eje �에je Subida de nivel Olé Subida de nivel Vale Vale, vamos a ver que podemos hacer Tenerga del oso Control de la furia Más 50 de vitalidad Más 100 de vitalidad Vale Ok Mola 300 puntitos de experiencia Ya estamos en nivel 15 Si señor ¿Te puedo robar algo de dinero nena? Es por Para pagar mi Para pagar mi viaje No es porque yo te tenga Manía ni nada por el estilo Es que necesito Pagar el viaje Vale Hola ciudadano rico No sé cómo cojones Voy a sacar mil monedas Tío Es mucho dinero Lo que me piden De verdad Porque sois tan puercos Tío Pero coño Damage Por cierto Me estoy dando cuenta De que tengo Una de las espadas Hecha mierda Esta Y esta no sirve Para esto Es que esta también Está un poco Por lo menos Está algo mejor Que se pone Que esto estaba cerca Hola vendedor Es aquí donde actúa La trupe de Madame Irina Acabas de decir Que no hay actuación ¿Para qué quiere una entrada? Hijo de puta Que necesito Sí Había una puta entrada Así no llego yo a las mil monedas nunca Me cago en tu puñetera madre ¿Quién es Madame Irina? ¿Madame Irina? ¿Podemos hablar? ¿Geralt de Rivia? Dandelions nos ha dicho mucho sobre ti ¿Está con ti? No Pero espero traerlo de vuelta pronto Vengo a hablar de Dudu De acuerdo ¿Cómo puedo ayudar? No hemos visto Dandelions O Dudu Es normal que no los hayáis visto Me gustaría poner una escena En escena Una obra aquí Ya que Jaskill está en apuro Quiero un escenario Algo que realmente Trae a las personas Entiendo Y esperas Que llegue a la atención a Dudu Y lo traerá aquí Así que Debe ser una nueva película Y ¿Quién va a escribirlo? Priscilla en realidad Ya la ha escrito Cuenta la historia De un brujo Que salva a un doble De una muerte segura Suena interesante Debería tener un vistazo Pero primero Debemos pensar En sacar la palabra Y organizar Una protección Usher ¿Puedo imaginar Estos temas ¿Para qué son los acomodadores? ¿Para qué son los acomodadores? Una playa sobre Dopplers Puede ser controversial Pero nuestros Usher Absolutamente necesarios No puedo ser segura Si has atendido Muchas performances Pero Novi Grad Puede ser Particular Difícil Manzana podrida Tomate, huevo Y ese tipo de cosas Axios Pocos Pocos Y cazos ¿En serio? De acuerdo ¿Conoces a alguien? Probablemente Probablemente Estás dispuesto a encontrar Algunos hombres Capaces de hacer cualquier trabajo Por un poco de grado ¿Cómo puedo ayudarte A promocionar la obra? ¿Cómo puedo ayudarte A spreadar la palabra Abre el premio? Bueno Nos gustaría A toda la ciudad Escucha sobre ello Así que Debemos claramente A hablar con los papeles Los Petit Rojos ¿Quiénes son los Petit Rojos? Street Artists Lleguen a ellos Para anunciar el premio Y incluso los musculos En el piso de Harbour O verán sobre ello ¿Dónde puedo encontrarlo? Ellos ocuparon Algunos habitantes En la habitación En la ciudad Pero no estoy seguro Si aún no están ahí No los veo en las calles Lleguen Pueden muy bien Hacer su cuerpo Veré si puedo encontrarlo Y contratarlo Gracias Hasta luego Gracias por ayudarme Vuelvo Cuando encontré Unos Vale Esto va a estar más complicado De lo que yo esperaba Y va a requerir Va a requerir De gasto económico Que yo no tenía previsto Gastar Corre un poco por la ciudad Chaval Chaval Muelles de no migrado Vale Muelles de no migrado Muelles de no migrado Vale Yo es que aquí nunca tengo dinero En este juego Tío Sofus Buena pelea Buen juego de pierna Tengo un trabajo Tengo un trabajo para vosotros Tengo un trabajo para que la gente Y si peleo contra vosotros Y ganó Y si peleo contra vosotros Y ganó ¿Qué pasa si pierdo? ¿Qué pasa si pierdo? Tengo un trabajo para que la gente Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Bueno, eso es que te corresponde Pues necesito dinero Cosa que no tengo Es que no tengo, es que tengo 32 morenas de cobre Putada, me cago en la puta, tío ¿Algún comerciante cerca? Y que todo tenga que correr De mi dinero Me voy a poner la puta ¿Dónde está el comerciante? ¿Eres un mercader? ¿Qué tienes a la venta? Vale, vamos a empezar a venderte cosas, tío De momento Te lo vendo No se puede vender Me voy a quedar con una espada Esta y esta Y las otras las voy a vender Bueno, en realidad ya podría irme Con este dinero ya tengo suficiente Vamos a ver Vendo los guantes Estoy vendo las botas estas Vale, ahora vamos a ver por aquí Vale Esto también Esto Toma 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 Pa' ti Pa' ti Pa' ti Necesario para cumplir una misión Necesario para cumplir una misión Vale He ido recogiendo Todo este tipo de mierda Por el camino El mercader ya no tiene suficiente dinero Bueno Gracias, tío Sí Te he desprumado, ¿no? Son cosas que pasan Bueno Hemos sacado algo de cash Suficiente para pagarle a los capullos Esto Y no sé si tendré suficiente También para El resto de cosas Que me hacen falta Ya podrían esta gente Teniendo en cuenta Que yo lo voy a pagar todo Darme una parte De las entradas Porque vamos No tengo 300 monedas Tafuz De acuerdo Lucharé con Trambo Vamos a por todas 140 140 Si ganó me lo devolvéis, eh Que no voy a ganar Vamos, chaval Venga, defiédate ¿No estás tan bueno? Vamos Vamos, campeón Ha Bueno, bueno No es que No es que No hay que ser Que te vas a dar Tampoco Un maldito ¿Eh, Al? El hombre No es Y no es Pero no lo puedo ver En el baño Y las luces De la hora De que tengamos Unos restos Vamos a guardar Lo que sea Que sea Para gratis ¿Eh, Al? Tu cogen Descarga Y no te faltas Nos vamos Antes de De que De que Start Puedo llegar a ser un luchador muy convincente cuando tengo dinero para poder apostar, claro. Lo que me hace pensar es que puedo ganar más dinero para conseguir... las mil monedas del pasaje, porque si no, vamos de culo. Y así de paso quitarme también chatarra de encima, que tengo chatarra para... Por cierto, cuando han dado en las botas me han hecho bastante pupa. Y no es toda la cosa ahora para tener las botas estropeadas. ¿Qué tal, guardián? Puedo llegar a ser una comuna, puede llegar a ser una de las botas estropeadas. Vaya tú por donde Malabadistas y algo más Bonita melodía Aunque muy triste Busca los petirrojos ¿Es aquí? Creo que ha habido un error Tengo un trabajo para vosotros No quiero ningún dinero De hecho, estoy dispuesto a pagar Si, si te acuerdas Si te acuerdas de la palabra de la nueva playa Oh, no es imposible Ever since we premiered our fateful ballad It's not about holy hem or fart Who his faith ignores Gorges himself Diddles old whores Fatso's gang has been harassing us incessantly Fatso's gang? ¿Promocionaríais la obra si os ayudo con cebozo? Yo tampoco soy un gran conversador It's raining again Oh, dare you to say it again Oh, God! He didn't say nothing You're a nothing's heretic He's also a liar eliminadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuántos debo? ¡Suscríbete al canal! 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 De verdad, con el golpe de agua que está cayendo, estáis aquí tan tranquilo ensayando tío. Ah, ahí estás. He contratado a los acomodadores. ¡Mierda! ¡Eso es un resultado que se resolvió! Quisiera hablar sobre el texto. Hmm... No es nada mal escrito. En realidad, me gusta bastante. Estaba dispuesta a relajar mis standards para ayudar a Dudu, pero podemos tener algo muy interesante aquí. Tengo ideas muy claras sobre quién es el servidor, el hermana y la reina, pero no estoy seguro de que sea el brujo y la princesa. ¿Quién está jugando al hermana? Un amador. Será mi primera vez que trabaja con él, pero estoy confiante de que lo salga. ¿Un recién llegado a la compañía? ¿Tienes sentido? ¡Oh, dejen de pretenderte que no lo sabes! Estoy hablando de ti. Ni soy actor ni tengo talento. No soy actor. Puedo no haber notado, pero estoy un poco bajo en la expresión emocional. Pero eso es perfecto. Después de todo, tienes que jugar al hermana, no a la princesa. Además, tienes que aparecer en el escenario. Dudu tienes que ver. Es la cruz de toda la muerte. ¿Tienes razón? Tienes razón. Solo nunca pensé que debería hacer algo así. Gracias. Necesitas solo un escenario en la escena, un gran espada en la mano, espalda tu brazo, haga unos ojos afectados, y luego entrega algunas líneas y una voz de hueso. ¿Crees que lo puedes hacer? Vale. ¿Quién quieres que haga de princesa? Así que, sobre la princesa. Una pequeña parte, pero una importante. ¿Tienes idea que podría jugarla? Priscilla sería la obvia. Ella es joven y hermosa. Pero, yo tengo más experiencia de escena. Que lo haga ella. Es más joven. Vamos a ver a Priscilla hacerlo. No ofende. No ofende. La mayoría de la gente... ¿Y el príncipe? ¿Quién es el otro candidato? Maxim Bollier. Un excelente actor. Y audiencias lo aman. Pero, desgraciadamente, no puedo ser seguro de que va a aparecer soberano. O que va a aparecer a mí. Vamos con Abelard. Prefiero un artesano de confianza ante un artista impredecible. De verdad. El proyecto es suficiente risco sin nuestro casting, Maxim. De verdad. Bien. Pues ya tengo pensado el reparto. Bien. Tengo el castillo decidido. Parece que así. ¿Prepiado para desplazar la cabeza en tu carrera como mamá? Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Ahora. Ahora. He mirado el script. Sin curiosidad. Podemos empezar a cualquier momento, incluso ahora. Bueno. No tenemos tiempo para perder. ¡Vamos a la escena! Zoltan. Zoltan. ¿Qué estás haciendo aquí? Ha. Prissy me dijo que deberías poner en una playa. ¿Tienes jugando el lead? No soy el lead. No soy el lead. Oh, Zoltan, Marcel. A más o menos pulgar mi cerveza. Me he perdido eso. Dime qué es. Si vas a usar una hoja y una pieza. Venga, Geralt. Tienes que concentrar tu mente antes de ir a la escena. Buena suerte. Eh... Enano, cabrón. Ha, 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 ha. Ladies and gentlemen. Most honorable citizens of the hallowed city of Novigrad. Welcome. We have for you a tale moving and heart breaking. Its title, a changeling rescued or the witcher's triumph. The players, witcher Geralt as himself, Katerina as the queen, Leoraib as the humble servant, appearing as the prince, a veteran of the Novigrad stage, Abelard Ritza. And as the princess, the lovely Trabarritz with the voice of a nightingale, Priscilla. La gente es impacienta. La gente es impacienta. Y esta es impacienta. Y esta es impacienta. Creo que no. Y esta es impacienta. Creo que no. Creo que no. Y esta es impacienta. Y una grasa reina, no de la princesa. Matar a las vetias más repondantes. Para eso nací. Mato por vocación. No solo por dinero. Pero jamás a nadie obedece. Esto debe cerrar. Nos reunimos, un hoste, fair y noble, para celebrar este día, las princesas, Betroth. Alas, no veo ni oigo monstruo alguno. Quizás en medio de los invitados que esconde, en miedo. No se puede cerrar. Mi querida, mucho tiempo hemos escuchado de fuego de nuestro amor. En la espalda nos encontramos, un desastre como los lios. Hoy en día se termina, soy mi esposa, esa es mi piso. Nuestra espalda se ha terminado. Nosotros vamos a morir por centenarios. Oh, cariño, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Espera. No es un vino, pero una bruja que se espalda con oro. Ah! Ah! No es un príncipe, sino un doppler impostor. Aunque los corazones de los hombres consideren a las bestias cambiantes dignas de amor. Enfunda vuestra espada. Teméis a un doppler, que es necedad. Cambiar de forma no hace un monstruo, ni es una bajeza. Recordad, no es la carne la que crea a los monstruos, en vez de donceles. Sino un corazón allesto. Como él es de truán, lleno de hieles. Un monstruo. Es verdad. Esa espalda su espalda, ha maltrado mi mente con este plan tan malicioso. El doppler debe vivir. Mi hija se morirá. Un monstruo o hombre. Lo amaba realmente, sin miedo. Es el fin de nuestra historia, gente de bien. Y la moraleja es la siguiente. No es un monstruo aquel que cambia de forma, ni maliciente. El doppler es solo... un verdadero amigo doppler. Pero tú, Bill Page, acabarás de huésped del carcelero. Guardia! Calle al guardia! Remove al traidor de una vez! Hey, escucha la orden de la princesa. Ven aquí. ¡Vamos entonces, govner! ¡Vamos! ¡En la escala! ¡Toma el traidor! ¡Vamos en el dungeon! No temáis. Al final, todos serán felices y comerán perdices. No temáis. Al final, todos serán felices y comerán perdices. Oh, se va a guiar. Oh, se va a guiar. Los acomodadores. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí las obras de teatro terminan de manera radical, cuando menos, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué barbaridad! ¡Aquí las obras de teatro terminan de trabajo, hermano! ¡Aquí lo vamos a dejar! ¡Ha sido muy emocionante! ¡Sortan! ¡Bueno, aquí lo vamos a dejar! ¡Ha sido muy emocionante! ¡Sí, señor! ¡Muy interesante! ¡Buenas, Dudo! ¡Me he enterado del recuerdo del bastardo hijo! ¡Te dejo en la cara! ¿Entonces, sabes de todo? ¿Has visto a Ciri? ¡No! ¡Aún la estoy buscando! ¡Sortan, tío! ¡Enfureció a mucha gente! ¡Genado, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Cómo lograste escapar, tío? Yo sé que Ciri regresó a Horsens para encontrarte. ¿Cómo lograste escapar? ¡Sueguí después de ella, queriendo continuar, pero... ... me hubiera sido una hindrance. Ella me llamó y me trató de cambiar de forma y desaparecer. Yo intenté encontrarlos, Ciri y Dandelion, y era como si se volvieron a vapor. En la hora de mi vida, cambié cada día, siendo alguien más. Incluso he considerado convertirse en Ciri, para trucar a los perseguidores, pero... ¡Para el carro, tío! Hace tiempo, sí. Sí, la he hecho de menos. Transform. Change into her. viktigně ีg beta ... ... ... ... ... ... ... ¿Esto es suficiente? Sí, de sobre. Ha sido una mala idea. No estoy nervioso conmigo, Varian, Geralt. No. No me siento relajado. ¿Y Dandelion? ¿Has podido encontrarlo? Los cazadores de bruja lo capturaron. Pero hay buenas noticias. Podemos liberarlo con tu ayuda. Creo que podemos liberar a Dandelion. Solo necesitamos tu ayuda. Adoptarías la apariencia de Meng y dar la orden de que Jackie sea trasladado a Ozenfurt. Estarás bien. Escucha. Todo el mundo cree que Meng ha desaparecido. Puedes inventarte cualquier historia que quieras. A ver conmigo, tendrás una ambición en la ravina. Geralt, a todos ellos, nos acompañaremos y esperaremos la palabra de ti. ¿Pero cómo voy a contactarte con Meng? Sente la palabra que los convoyes han dejado. Tendrás que contar la forma. Venga. Por algo de astucia, esto ha pedido. Oh, ¿estamos todos claros? Dudu, pon tu boca a Temple Isle. Voy a instalar mi equipo. Y estaré esperando por ti, Geralt. Sí. Nos veremos en el barranco. Oh, espera. Espera. ¿Qué pasa después? Espero que no me esperes continuar como Meng, vivir como Chapelle, quemando el herético ocasional para mantener las apariencias? No. Cuando esto acabe, te veremos en el Romero y Tomillo. Donde nos reunimos siempre. Seguimos como los badgers. ¿Entonces? ¿Estamos terminados? Vamos a trabajar. Oh, no. Estabas maravilloso. No una única error. La performance en general. No, no. 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 En Caen Morgan, con el mínimo de expresiones se consigue el máximo efecto. Gracias por el dinero. Cuídate. ¿Cuánto dinero me habéis dado? No lo sé. 50 puntos de experiencia, pero de dinero no... 110 de experiencia. ¿Y 30 coronas? Bueno, bueno, bueno. Vale. Aceptamos barco, porque tenemos 490, casi la mitad del pasaje. Pero nos han dado otros 20 coronas más. Bueno, ¿y 30 coronas más? Oye, estoy recibiendo mucha experiencia y muchas coronas, ¿no? ¿Y 50 coronas más? Creo que ya estaban sumadas. Sí, pero yo 490. Sí, ya estaban sumadas. Pero bueno, 490 está muy bien. Y sobre todo porque estoy casi en nivel 16. Vamos a guardar la partida y lo vamos a dejar aquí. Una alegría, por supuesto. Ya está guardada, efectivamente. Vale. Y ahora nos salimos al escritorio. Muchísimas gracias por seguirme. Como siempre suelo decir en estos casos. Gracias por seguir la serie de The Witcher 3, que llega ya al capítulo 30 en el próximo episodio. Nos vemos en el siguiente... Esto va para largo, ¿eh? Esta va para largo. No sé si llegaremos a las 77 de Skyrim o incluso... Podría ser que incluso las superemos. No lo sé. De momento nos vemos en el siguiente episodio. Y a ver hasta dónde nos lleva los pasos de Gerard de Rivia. Muchas gracias por seguirme. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao.